Gracias. 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 Miró a su lado izquierdo y no había nada, luego miró a su lado derecho y miró un gran salto, tiró la plancha al tablero y comenzó a respirar pesadamente. Dijo que vio algo, pero no nos dijo qué era. En cambio, tomó la plancha y nos dijo que continuáramos con el juego. Luego preguntó si el espíritu sabía su nombre, y la plancha comenzó a moverse deletriando su nombre real. En este punto, el miedo era evidente. Llaman los dedos y no sabían qué hacer. Mi otro amigo estaba asustado pero también muy enojado con Raúl, que estuvo a tenernos en aquella situación. Después de mucho tiempo tratando de hacer que el espíritu nos dejara, éste nunca lo hizo. Entonces, Raúl hizo exactamente lo que le dije que no debía. Preguntó, ¿está mi madre aquí? El espíritu respondió con un sí. Preguntó si sabía su nombre, y cuál. El espíritu le dejó correctamente. En ese momento, el rostro de Raúl cambió por completo. Se puso todo serio. Le dije que no lo hiciera, pero parecía que mis palabras no llegaban a él. Ya no podía detenerlo en este punto. Entonces le preguntó si podía hablar con su madre, a lo cual el espíritu respondió con un sí. Así que ahora nos encontrábamos aparentemente hablando con su madre. Mi amigo comenzó a hacer preguntas, pero no hubo respuesta en absoluto. Pensamos que tal vez la plancha estaba demasiado presionada, así que intenté moverla un poco hacia un lado, pero la plancha parecía estar pegada al tablero, pues no podía siquiera levantarla o moverla un poco. Estábamos muy confundidos y no sabíamos qué hacer. Así que preguntamos si estaba hablando con el mismo espíritu. Y nuevamente le imploramos que nos dejara terminar aquel juego. La plancha se movió, pero en lugar de un sí o un no, se movió rápidamente hacia la palabra, ¡oh hija! A pesar de lo extraño de esto, nosotros simplemente pensamos que no era nada. Así que preguntamos nuevamente, pero sucedió lo mismo. Lo intentamos tres veces más y nada. La misma respuesta. Recordé que había leído algo que decía que si la plancha comenzaba a moverse de esquina a esquina, significa que el espíritu está tratando de salir de la tabla. Así que pensé que tal vez lo estaba intentando, pero yo no iba a dejar que eso sucediera. Como pude, arrastré la plancha hacia la palabra Dios, terminando así el juego. Después de supuestamente haber terminado, vi que Raúl estaba mirando hacia un árbol, con los ojos bien abiertos y con la cara como si acabara de ver lo mismo que vio a través del oráculo. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Todos nos pusimos de pie y estábamos listos para retirarnos, cuando lo vimos caminar en dirección opuesta, directamente hacia la nada. Lo único a lo que se dirigía, era hacia el bosque y algunas vacas comiendo pasto del otro lado de la cerca que viví del parque. Todos le gritábamos que volviera, pero fue como si no pudiera escucharnos. De pronto, se detuvo frente a un árbol y pudimos escucharlo hablar con alguien, casi como si estuviera hablando con las vacas. Las cosas ya estaban demasiado extrañas, así que uno de mis amigos fue ahí y casi a rastras lo trajo de vuelta. Él quería regresar, pero obviamente mi amigo lo sostenía, así que para nuestra suerte no. Estábamos terminando de regreso a casa, cuando Raúl me dijo que necesitaba el tablero para jugar de nuevo, pero esta vez solo. Por supuesto, me negué. Pasaron un par de horas y le preguntamos si podía decirnos lo que él vio, a lo cual nos dijo que había visto diferentes cosas. Siendo la primera vez cuando vio a través del oráneo. ¡No, no seas mamón! Al momento de mirar hacia el árbol, dijo que vio lo que parecía ser una sombra negra detrás de éste, como si estuviera espiándonos. Pero lo que nunca nos quiso decir, es lo que vio cuando fue hacia aquel árbol al momento de retirarnos. Para empezar, quiero decir que realmente no creo en todas estas cosas. Y es difícil para mí describirlo, principalmente porque me gustaría pensar que lo que sucedió fue algo psicológico en lugar de paranormal. Eran vacaciones de verano y las cosas me iban bien. Había estado saliendo con una chica por más de un año, a la que llamaremos Stacy, y en la universidad no me iba tan mal. En fin, nos encontrábamos pasando el rato en la cafetería local con algunas de sus amigas, Emma y Elena, platicando sobre lo aburridas que eran nuestras vacaciones, pues no habíamos pasado mucho por ese verano y necesitábamos un cambio de ritmo. Habíamos estado hablando de la paranormal, cuando Emma mencionó que tenía una tal agüita algo vieja y que podíamos probar suerte con ella. La verdad es que me reí de la idea, principalmente porque no creo en este tipo de cosas, pero siempre había pensado que todo lo relacionado con este tema era divertido. Así que después de acceder, Emma fue rápidamente por la tabla a su casa, mientras Elena, Stacy y yo nos dirigimos a un parque cercano para elegir un lugar. Cuando apareció Emma, la noche había caído, dejando el parque en casi total oscuridad, así que decidimos usar la cancha de baloncesto cercana como nuestro lugar para jugar. Emma, Stacy y Elena comenzaron a hacer preguntas. Elena, siendo la voz de todos, preguntó, ¿Hay algún espíritu que quiera hablar con nosotros? Nada. Tonto, ¿verdad? Me reí un poco de la situación, pero luego volvió a preguntar. Esperamos nuevamente por respuesta, pero no la hubo. Espera. ¡Una boquita! ¡Una boquita! ¡Vamos a meter mis no! ¡Quiero una boquita, bebé! Bueno, no, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Como esta se nota mi día babagua! ¡Ay, que perdón! que se siente ser tan grande qué linda la vaca pero peligrosa la nueva serie una película y el mundo con el mundo a maravilloso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a cruzar! y 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 que tanto escucharon desde que era activo esta cosa a la chucha perdón se supone que es que se supone se supone se supone se supone que no estaba en directo chicos a la tomando el papel de gino hola chicos cómo están y todo lo que hayan escuchado es mentira wey si escucharon gemidos no era yo en donde se quedaron hola chicos hermano saludo a todos de mi casa eso si hay a la madre aquí está mi directo gracias raynex a la chucha les juro que no pensé que esta cosa a veces se activa automáticamente y no me doy cuenta cuando yo abro el si llego a abrir el free fire pues ya lo tengo todo automático y y a veces en ocasiones se me llega a activar hola chicos cómo están los acabo de no no estaba en no ay hola hola este chavo no no está se activó esta madre automáticamente wey estaba yo estaba bien happy bien este jugando free fire muriéndome a gusto muriéndome a gusto wey jaja porque hasta ahora bueno ahorita no me tocó la victoria no he jugado como estoy frío wey estoy frío y hola chicos cómo están un saludo un saludo a raynex quien fue el que me avisó no alan si cabrón vi cuando me sacaste me sacaste de la parte me sacaste de mi partida hace rato me sacaste del directo para el royal el estilo de la batalla la chucha perdón eh chicos no 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 de hecho todos jugamos sin ganas ay dios mio cómo están chicos aquellos valientes que se quedaron a verme creo que fue raynex eh y ahorita echado y por ahí el alan gracias por avisarme aunque se me ponga a ver una gente ahí mientras juego este una gente ay wey ya me vi ya me vi y me dejó caer que me dejó caer y 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 no se lo espero y yo tampoco no 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 ya no tenía ya no tenía ahí no no dios mi bueno qué tal cómo están yo no sé ni qué no tenía no tengo papel para hoy no tengo no sé ni cómo bueno más que Tomando Regresando a la realidad Al mundo virtual Porque normalmente no Se me Me agarraron fuera de mi mundo Fuera de onda chicos Lo siento A ver, dejen ver como están chicos Les mando un saludo a todos Desde mi casa En este directo accidentado Lo vamos a llamar Este Pues si No me di cuenta Que estaba en directo La verdad es que no me daba cuenta Porque pues estaba este O sea, abrí el juego Dije, tengo ganas de jugar un rato a Free Fire No tenía ganas de jugar otra cosa Y dije, ¿qué hago? Juego un juego Juego Donkey Kong 2, juego Donkey Kong 3 Juego Metal Slug ¿Qué hago? Y Y ya Ya pasó eso Y como están todos chicos ¿Cómo están ustedes? ¿Quién está viendo? ¿Quién no anda vivo por ahí? Vamos a caer Les digo que pues Ni siquiera No, es que mi papel no es Es este No, no estamos haciendo nada malo Estaba escuchando Bueno, no sé desde donde me escucharon Si desde que abrí Free Fire Si estaba escuchando historias de terror Y ahorita no me acuerdo Otra cosa que estuve haciendo Me diera No, no No, no No Me diera No 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 ah hijo de su madre les digo que es que no estaba no estaba listo me agarraron fuera es que es casi así juego cuando ni calentado está o sea normalmente ya estoy vengo bien calientito bien acá y en free fallero pero ahorita no y no estaba listo chicos no estaba listo la meta no estaba listo para esto no estaba listo hoy estaba mejor donde es ubicado el día de hoy vamos a ver si me agarró un desubicado toda la vida aunque se pongo a escuchar no sé según no sé ni que esto no no sé de dónde me estuvieron viendo no voy a saber lo que veo en la página de y lo que ven dice echado si hubieras entrado primero lo primero que habría hecho hubieras hecho maldades tú sí pero no te diste cuenta afortunadamente echado no te diste cuenta yo no busco amistad yo no busco amistad en la madre me digo que no 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 muy mal viejo muy mal muy mal ok ya estoy calentando ya calenté chicos ya estoy es hora de jugar a free fire como se debe ya 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 estoy estoy calientito chicos ya 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 entré en calor ya estoy inspirado charly estoy inspirado ahorita los dos mensajes porque no tengo el chat abierto no tengo el chat abierto tampoco nada más que el de youtube estoy viéndolo en youtube pero no tengo otro chat abierto me gusta no 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 también no sé dónde está el chat te digo que no estaba listo web está mal viejo muy mal vamos a las masterizadas vamos a ver el inventario las cotillas cajitas a poner nuestra ropa es la que no me da poderes vamos a poner la que la que nos da la que la que nos da poderes vamos a ponernos esta es la que nos va a dar por eso es la que nos va a dar poder de los poderes para verdad claro que sí para toda la vida para dar a 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 y ahí encontré mi directo a esta madre mía que hoy ustedes saben que normalmente no hago directos directos de free fire de entre semana pero bueno ahora sí chicos ya puedo ver sus comentarios ya pueden escribir ya puedo ver sus comentarios ya abrí el chat a ver si es que hola alexander hacker hola esta noche tú y yo vamos a hacer malades hay pinche shadow ve loco loco atrevido pero qué cosas dices chadito porque me o porque muy bien como está mi buena leja que espero que estés muy bien te mando un saludo desde mi casa claro que sí nene y bueno aquí entramos nuevamente a esto que es free fire donde no es un directo oficial porque ni le he cambiado el nombre ahí se queda el nombre se da me llamo a don kikong uno que me lo cabe ya ya estoy entrando es estoy a jugar en serio normalmente juego de juego pero puro puro así de como que muy alocado muy más loco que de costumbre no me no me cuido vaya troll que sos shadow se lo dices al al hombre que no escucha música casi cuádate que yo casi no escucho música no me la sé no me sale no me sé las ruedas y tenemos a personas Ah, no mamen Les digo que no seas cabrón No seas cabrón No me quieren dejar Jugar, wey No me quieren dejar jugar No me quieren dejar jugar Me agarraron fuera de No, no me quieren dejar jugar Alguien, alguien quiere jugar conmigo Alguien quiere jugar conmigo A ver, o sea, si hay alguien me quiere invitar Está al Arol Vamos a invitar a Arol Ya que, es que ahorita estoy frío Y bueno, si, si quiero jugar bien Pero, pero no me dejan, wey No me dejan jugar Arol No me dejan jugar, Arol Yo quiero matar gente Y no me dejan Me matan, wey Me matan Yo no me centro y me matan Por qué Ya, wey En fin La culpa, la culpa Quiero echado Le voy a echar la culpa a Shadow Que no me avisó Ahorita ya estaría jugando No sé, contra otra De hecho De hecho, si yo no me voy a jugar contra Genshin El Guardian Tales Que estaba jugando Tengo que hacer muchas actividades hoy Es una de reggaetón ¿De reggaetón? ¿Cómo que de reggaetón, papu? ¿Cómo de reggaetón? Eso, eso no existe Radio GTA 4, wey Radio GTA Camara Arol Vamos por ellos, nene Sin miedo al éxito, guapo Sin miedo al éxito Ya con Arol ya ganamos, wey La neta que con Arol ya vamos a ganar La neta Uy, hoy viene gente, Arol, eh Cuidadito, pavo Cuidado, Arol Correle, papu Correle Correle, guapo Mateo, no, mateo, no No hay otro, hay otro escondido En el, adentro de la casa Y enfrente de ti Uy, ahí si me alcanzaba Ya no me das, ya no me das, ya no me das Ya no me das, ya no me das Arol, ten cuidado Procura, este Salir de ahí Para revivirme, eh Si puedes, si no puedes Apurales, que ahí tienes gente Ya vete de ahí, Ero Ya, ya, ya A ver, ¿dónde estás? Estás aquí Ven a revivir a pochinados Ahí, ahí tienes el de recitador Puedes de vivir Motorática Amigo Si no tienes Si no encuentras moneda Corre, corre Arol, corre, corre, corre Ojalá Y encuentres una moneda Ahí enfrente Allá En pochinocca Voy a tener que usar Al tramposo Ya estoy hasta la madre Ya No, el tramposo Sabes, pues el tramposo Es el pinche El CR7 Ya Estoy hasta la madre Es el tramposo La neta, pues todos usan La CR7 Porque tiene su pinche Barrera protectora Ya Es el que voy a escoger Acabo No, no encontraste monedas Que mala suerte No te distraigas mucho Y venme a revivir Si tienes suerte Vas a encontrar Una moneda por ahí Hola Rafi No, ya venme a revivir No, ya venme a revivir Como Total Si te mueres Volvemos a jugar No hay nadie No hay nadie jugando Hoy Así que tienes El directo A menos de que Si me empiezo a aburrir Ahí si ya se chingó El asunto Ya ven 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 Entonces Búsquete un vehículo Vete A ver Me revivir En Samurai Guarden Ahí en la isla Ah mira Ahí está la moneda Ven Correle 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 Ten cuidado Yo te voy Voy a irme A Sakura Garden Correle 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 Quita todo ahí Aron Voy para allá Voy para allá Ahorita voy a Sakura Garden Allá Allá Te voy a revivir allá Como es que te vas No te vayas A donde vas Te vas Te vas a ir Te vas a ir Se preocuparán Bueno chicos Me dejó Bueno me revivió Pero se murió Lamentablemente Ahoro Ya le iba a revivir Aquí yo bien Bien Aquí ya nos hemos Organizado Se viene Dice Se vienen Las muertes Jugosas Ya me morí Un chingo de veces Si quieres que me muera Más Shadow Wey Ya Ya te gustó Shadow Ya wey Tengo gente allá Y nada Tengo un chaleco Nivel 1 Bueno Ok No veo No veo Mis enemigos Yo vi Ustedes lo vieron No Yo lo vi Un chaleco No veo No veo Y nada No veo No veo No veo No veo No No veo No veo No voy a disfrutar como no lo puedes imaginar Tengo miedo No voy a disfrutar como no No vamos, vieron esos chicos Hola Kathy, ¿cómo estás? Te mando un saludo desde mi casa, gracias por esa fogotita Pero vieron que me cubrí y me mataron de razones Qué triste, ¿eh? Ya lo tenía y me cubrí, me cubrí que conste chicos A ver chicos, Amina y San Diego, vamos a invitarle al Jacobo Vamos a hacer código de escuadra A ver si alguien viene 16, 60, 19, 7 Para aquellos valientes que quieran jugar con nosotros Bueno, conmigo Saludos Felipe, ¿cómo estás? Te mando un saludo desde mi casa ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, ya entró Jacobo Aquí tenemos al poderoso Jacob Brandis Saludos a Felipe Saludos a Kathy Saludos a Chado Saludos a Poto Poto ¿Te gusta la coca? ¡No! Bueno, antes sí Este Y bueno, vamos a checar Vamos a ver Ahí está el código de equipo para los que quieran jugar con ¡Cathy! Gracias Pues me estoy Estoy en llamas Estoy en llamas Gracias, gracias Chicos Código de equipo 16, 60, 19, 7 Para los que valientes que quieran jugar con nosotros El día de hoy es improvisado de Free Fire Accidentado Porque no sabía que estaba en directo ¿De qué país soy? Soy de este Soy de México A un lado En un lugar que se llama En un pueblito Llamado San Pablo Así se llama San Pablo Claro que sí Vamos a esperar a Kathy Jacob Vamos a darle unos minutos Recuerden que soy de la región de Estados Unidos Ahí está mi D Ahí está De hecho en los datos Ahí debe estar todo escrito ¿No? Y ahí está Bueno 16, 60, 19, 7 Yo de Argentina Argentina Eso es todo Felipe Me parece excelente Y que me cuentas ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Todo tranquilo El clima tranquilo Está haciendo mucho calor Está haciendo mucho frío Aquí está haciendo Frío Frío Pero está con el tal sola A quemarropa O sea Que está como Raro el clima Bueno Y allá como está ahorita Ah mira Entró Diego Eres 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 Caty Vamos a pensar que Quiero pensar que Chingonazo 05 Es Caty Espero que sí Si no No pasa nada Si no Ahorita invitamos a Caty Conta que le esperamos Esperamos a esta persona Para que jugáramos Juntos Y el que entró Es chingo Chingonazo 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 Me suena como que Ah mira No, no era No era chingonazo No, no era chingonazo No era chingonazo Muy bien Vamos a esperar Te seguimos esperando Este Caty Supongo que es ella Vamos a ver Quiero pensar que Ella es Caty O esa persona Es Caty Punto Se acabó Hoy en día Estas cosas De las Este Como puede llamar Las Tendencias De 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 Todo eso De los géneros Está muy extrema Cuidado El otro día Iba tranquilamente Yo tranquilamente Al mercado Cuando le dije A una chava Buenas tardes Y que se enoja Que ella se identificaba Como no sé Qué chingadera Me dijo Y yo de Eh Si Bueno Y como se dice Buenas tardes Y yo me quería Y como se dice Como me puedo dirigir A ti No Para que no le faltara Como Ya no me Ya ni si como le dije Pero le dije Como me dirijo a ti O que Que Entonces Como me dirijo a ti En Argentina Ya es primavera Genial Felipe Entonces De estar haciendo Calorcito Y las flores Y todo eso Genial Muy bien Tenemos a Jacob Brody De líder Ahí está Jacob 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 Oh si Jacob Jacob Oh si Vamos a sacar Su canción De Jacob Se aguanten Cámara Jacob Que tardas De Ah Ok Tres Mejores hojas Para una Afeitada Que apenas se siente Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me utilizas como un juguete! ¡Soy una diversión para ti! ¡Suscríbete al canal! 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 dónde está donde está no la veo no lo veo hielo y la tumbaron no mames esto ya no estoy en una y no llame de ella un chevo bueno todo depende de dependemos de nena está eso bien hecho nena, ahora nos puedes revivir eso es todo todo bueno con monedas como quieras, saludos gatita e ichigo tranquilo no eres mi jugate jajaja me utilices echado me siento utilizado me siento sucio jajajaja jajajaja como esta es un muy millán a ver a quien revive a quien quiera a quien quiera me revivio a mi, que amable voy a darlo revivimos a ustedes chicos a revivio jaco oh revivio a todos gracias 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 mira eso si eso si es eso si es hermandad apoyo ahí está muy bien muy bien yo si encontré mis armas donde está el body aquí está el body y a donde vamos a seguir la nena a esas cosas están diciendo maldición lo revivió a todos aquí es resurrección este chado nos resurreccionó a todos eso es todo nenas y tiene su che quiero esta nena gracias que pasó amiga amigo lo que sea gracias 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 que amable muy bien vámonos vámonos ya estamos listos no pensé que le fuéramos a la hogar no sé como mataron a Diego es una máquina y ahora si me lo tumbaron en el cabrón ah caray se llevaron mis balas de escopeta vale chicos pues vámonos 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 nena ven pero pero que hacen amigos vámonos juntos porque porque no me hacen caso nada más no hablen y nadie me hace caso a unos chicos Diego ah que si cierto que Diego se está poniendo rebelde desde la otra vez puedo pensar de Diego es que ya no sé si sea Diego o no sea Diego o es un impostor que se se pasa por Diego esta por esta vámonos vámonos chicos vamos allá arriba vamos a buscar gente venganse venganse carro carro a buscar vamos a buscar as a venían con faltan más ensayar rastrando no no ya no compartir para ver si bien la gente no creo que venga gente realmente yo ya perdí la fe ya tengo ya no tengo fe ya no creo en nadie más que mis otros suscriptores a ellos los quiero estimo y aprecio nadie viene a vender nadie va a venir a verme pero bueno gracias gracias como mía jajaja el amamos no te gustaría el abongo no te gustaría cuando voy a míralo está hijo a ver pero dime escucha si me escuchas hazme un emote we no sé no me escucha que quieres wey que que ok como todos separados viene donde está ahí viene la venta nena nena la épica la vamos a llamar porque si nos salvó de forma épica no fuera de cotorra no pensé que le fuera a ganar al último tipo se vio muy loco muy pro el hijo de la tostada me tomó de una forma épica también y de repente llegan en la con esas veces de hecho lo mató bien sencillo con sus pasos bien sencillos no sé yo no yo no yo no supe como lo hice yo no yo no supe como lo hice yo no supe como lo hice yo no supe como lo hice mmm gente ahhh los dos mamon otra vez wey otra vez wey atreve atreve ya van dos veces que me matan wey dos veces wey dos veces wey ahí viene otro estado ahí más arriba tienes monedas gordillo revíveme aguas con diego aguas con diego aguas 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 diego wey queda jacob y nena nena se quedó quieta jacob y nena se quedó quieta jacob y nena se quedó quieta vamos a lo tienes a un lado wey wey yo creo que quiere matarlos a todo el nene ay ven brody salte de ahí bro ok bueno pues parece que uno de dos o nena mire que pusieron una nena pero no me gustó ok comemos en que nena nos va a salvar se va a llevar la victoria yo creo en ella vamos a ver si compartí jajam el amongo es el juego raro ya salió el kenna yo soy fiel igual yo vengo de la primera vez que entre en un directo gracias saludos y chico manda saludos te manda saludos no ya la mataron que pasó nena me falló nena me falló nena no se movió siquiera bueno está bien no hicimos mucho tampoco nosotros más que el jay con el chingo a 7 pero no me escucha no sé si me escuché o ya no sé ya no sé qué onda con él y apagar los micros lo siento nena te voy a expulsar buena jugada chicos ok código 19 3189 7 y entró luís amigo de diego a su hermano de diego luís es como tu amigo si es tu amigo también porque los amigos son amigos por siempre bueno ya venimos con diego con luís y con jacob que pues no sé qué pasó viejo y se nos desconectó wey se nos desconectó wey salgan 6 aquí los espero es que es que echado a mi asombró sus almas wey no me da esta ahí llegó brody que está diego y lo hiciste no sé qué pasó qué raro y nunca nunca me había pasado algo así el chupacabra 2 en la culpa chupacabra estaba viendo que dicen que el popo ya hizo erupción qué mentira más grande ahorita es cierto que en algún eso no son eso no son explosiones y ha hecho no son explosiones son erupciones regulares eso eso siempre lo hace el popo erupciones regulares pero de ahí en fuera es todo tranquilo son erupciones normales que se da el popo siempre es verdad porque si es el volcán es muy activo y me da risa porque dicen no es que el popo va a este va a llegar a méxico que el popo va a hacer esto que el popo va a hacer aquello y muy alejado de la realidad realmente todo es muy alejado de la realidad el popo es muy no creo que llegará a la ceniza pero no creo que llegue porque muchos según dicen que la lava no lo peligroso de los volcanes es la ceniza y también eso depende del aire depende de muchas cosas chicos sí pero teóricamente en la lava no llegaría a nuestro poblado bueno en mi poblado hay gente gente chicos apúrenle ya tenemos gente chicos ya tenemos gente en serio viejo ni un arma son cuatro eh bien Luis agua agua Luis ahí va Diego, Diego va con todo eh y ya lo encontró en serio directo deberías de ser más y a y ah Dios mio No sé qué pasó, se me cayó el directo Aquí tengo a Diego y a Jacobs Bueno, ya se ve el directo Muy bien La culpa aquí ha sido mía Es en serio, porque uno quiere jugar bien Uno quiere hacer bien el directo Y tú nada más no quieres Ya puedo hablar de esas conversaciones chicos Lo siento, se me... Gracias por la fogata, este... Llegué otra vez Gracias por la fogata, este... Cati Les digo que... Les digo que yo... ¡Ay mira, están reviviendo gente yo! No lo logro Fuerte, bro Fuerte, bro No sé que intentaba hacer esta persona, pero... Tenemos más gente chicos, tenemos más gente Arriba, arriba Corre le digo, ten cuidado, ten cuidado, bro Se está alejando, bro Se está alejando, se está alejando Se fue, ¿no? Se fue, se fue Se fue, se fue Ya no veo dónde está, eh Ya lo perdí, lo perdí Implacable, wey Vamos a caer encima de la zona Vamos todos a buscar más gente Quienes derrotar Sin miedo al éxito Papo, sin miedo al éxito Ahora sí, ahorita voy a mejorar Mía, uy, la bcx, no Vamos a mejorar la... Esta... Esta cosa Y ya ¿Qué dice Chado? Ahora viene la frase que dirá... ¿Quién la culpa? La tiene... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Repítalo No vi que... ¿Quién fue que lo dijo? Bueno, yo aquí vengo con Luis y Diego Dice el brody que tiene enemigos, wey Ya voy, wey Ya, wey Ya, chingada, madre Ah, chinga tu madre, Jacob No mames, wey Ya, wey Ya entendía Vamos Ah, tu puta madre Ahorita te voy a silenciar, wey Yo no me quiero enojar, wey Pero no me ya Me fastidia Y ya entendí una vez Ya, wey Ya Vamos a ver Y no había gente, wey No había gente Eran falacias, chicos Eran falacias Eran mentiras No hay gente No hay gente Todo era... Todo era una mentira, chicos Todo era una mentira Una vil Una vil Una vil y cruel mentira Vamos a buscar más gente Pero no, no encuentro Voy a, voy a ir a mejorar mi, mi arma Acompáñenme, por favor Vamos, chicos Están reviviendo ya ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Ah, ya que sé Es lo que estoy diciendo, wey Le estoy diciendo que está donde está Luis Pero Luis no sé que está haciendo No, es Luis ¿Quién disparó? Aguas Te dije, wey Les dije que... Diego, 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 Diego ¿Están reviviendolos? ¿Están reviviendolos otra vez? ¿Están reviviendolos otra vez? Ay, me quedé viendo al cielo Ay, me quedé viendo al cielo Ay, me quedé la nortea Uy, sí lo revivieron No voy a poder escapar Pobrecito Devuélvame mi arma. ¿Qué arma estamos usando? Todo era mentira Qué cobarde Ahí está. Muy bien, vámonos. Voy a mejorar mi arma. Voy a mejorar mi arma. Al final no he mejorado nada. Ahí se ríe. Pues sí, todavía puede eso. Bueno, ya regresó Luis. Ah, sí, el arma. ¡Cuidado Diego! Me voy a mejorar. Aunque me cueste la vida. Voy con la Suprema. Les quiero mandar un saludo a todos por haber estado aquí. Estar aquí conmigo en este indirecto e indirecto. Aquí con Rieko, con Brody, con Luis. Y con su servilleta allí en Auriquén. Gracias. Hoy me agarraron fuera de balanza. Hoy no estoy al 100%. Hoy no estoy al 100%. Me robaron las energías. Me robaron las energías. Free Falleras. Quiero darles un saludo a todos aquellos valientes que están aquí conmigo. Sobre todo a Katy que nos salió hace ratito. Si eres tú Katy. ¡Ay, wey! ¡Luis, wey! ¡No! Chingatelo, wey. ¡Chingatelo! Chingatelo, wey. ¡Chingatelo! Chingatelo wey ¡Chingatelo! todo el caballero pobre luis solamente vino para morirse wey así que así se siente que te mueras antes de tiempo de cuando vas más bien útil minuto ahora habrá donde revivirlo pero no podría ser vamos a hallar quien vio el que vio quien vio mi amigo el 1 de agua ya te digo ella ahora le corre le corre le podemos revivir a este luís lo que ya no enemigos a la madre lo desintegramos hay más de más aguas aguas digo aguas cámara tenemos gente chicos tenemos gente cuidado no me alcanza para robots ya los días están ahí con jacob con jacob por la vista de mi amigo ¡Amigo! ¡Eso, eso, Luis! ¡Uuuu! ¡Bulla, menes! ¡Uuuu! ¡Señora, mena! ¡Gracias, mena! A ver, si nada que quieras tú... ¡Qué me voy a pedir! ¡Por eso no bulla, menes! ¡Por fin! ¡Tendremos como 400 siglos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por fin se vino un bulla! ¡Vamos a crear una nueva escuadra, chicos! ¡Prepárense! Así que... ¡Vamos a expulsar a todos, excepta Luradi! ¡Qué es hijo de la chingada, no me hace caso! ¡Todo es groto! ¡Ok! ¡Tenemos un espacio! ¡A ver, Luis Corle! ¡Vete para allá! ¡Ah, no! ¡Yo no puedo expulsarlos, güey! ¡Rudy puede nada más! ¡Rudy expulsar a Luis, güey! ¡Te queremos, Luis! ¡Ya anotas el código! ¡Ya te metes otra vez! ¡Pasa el código, güey! ¡Brody! ¿Podrías pasar el código, por favor? ¡Ay, santo Dios! ¿Por qué, güey? ¡Por qué, ya, ya, ya! ¡Y si, güey, si quién es! ¡Ni siquiera había código! ¡Ya, dale, brody! ¡Tú eres el líder, güey! ¡Ya, dale! ¡Somos de un... ¡Estamos haciendo directo en Free Fire! ¡En Buya! ¡Estamos en Buya, güey! ¡Estamos en Buya, güey! ¡En YouTube! ¡No sé! ¡En Buya nos encuentras! ¡No encuentras como Jin Auriquén! ¡Así con el nombre que tengo ahí! ¡Nomás que con espacios! ¡Gin Auriquén! ¡Y... ¡Ajá! ¡Nah, que va a ser famoso! ¡No soy famoso para nada! ¡Tengo como 1500 suscriptores! ¡Dale, brody! ¡Maravé! ¡Che, brody! ¡Iranlo! ¡Es que el brody es el líder, pero... ¡Te voy a agregar! ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Ya se había tardado el brody! ¡Ya! ¡Cámara brody! ¡Es mi buen Luis! ¡Riéndose de nuestras mamadas aquí! ¿Cómo, cómo? ¿Cómo jugamos? ¡No entiendo! ¡Ah, disculpa! ¡Perdón, bro! ¡Muy bien, chicos! ¡Miren aquí! ¡Ya se unió alguien! ¡No lo conozco! ¡No me conoce! ¡Pero ya somos amigos de toda la eternidad de aquí! ¡Pero bueno, chicos! ¡Vamos a ver! ¡A ver cómo nos va! ¡Que les conste que soy manco! ¡Eh! Bueno, sí, soy malo de repente. De repente me salen mis poderes, ¿eh? Pero casi el 90% de las transmisiones son... ¡Me ayudo con ustedes! ¡Son los chidos! ¡Un saludo aquí a mi buen Jacob Brody! ¡A ver, Brody! ¡Ven acá, güey! ¡Está echando un emote! ¡Ajá! ¡Ah, sí viene! ¡Aquí está el Brody! ¡Con ustedes el Brody! ¡Todo, todo el emoticón! ¡Después sigue este... ¡Este Luis! ¡Oye, güey! ¡Veis! ¡Ah, se va a estar por allá! Y un saludo también a este... ¿Cómo se llama? ¡Pérate, espérate! ¡No vi su nombre! Y un saludo a Acer... Acer... Acerdo... ¿Acerdo? Vale, chicos. Pues vamos a divertirnos el día de hoy aquí... No hice directo improvisado, porque la neta que les digo que... Yo no quería ser directo hoy, pero... Pero ya es... ¡Ja, ja, ja! Muy bien, vamos a ver... ¡Ay, güey! Ya tenemos gente, chicos, ya tenemos gente... ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡No los veo! ¡Uy! ¡Hace, hace! ¡Un broma de Acer! ¡No, crack! ¡No, crack! Viendo ya, ya vengamos... Te vengamos, ahorita te revivimos, papu. Aguanta, aguanta las carnitas. Tenemos más gente, tenemos más gente. Tenga un cuidado, chicos, vamos a buscar más. Ya te vi, brody. Hola, crack. Cámara. Vamos. Buscamos. ¡Ay, ya te revivimos de volada ahí! O te revivimos una vez con monedas, o te revivimos con la... Ah, mira, ahí se ha aparecido el resurrector. No, tranquilo, tranquilo. Yo confío, confío en mí. ¡Ay, güey! ¡Ay, pinche, Luis! Eres mi dolo, güey. ¡Ay, güey, qué pedo! ¡Güey, me voy a quitar de aquí! No sé ni dónde me está disparando. Tenía... No sé ni dónde. No te voy. Ya lo vi. ¡Uy, joder! Ahí viene, ahí viene el brody. Yo sé que me va a salvar. Ajá. Ahí viene el brody. Ahí viene el brody. ¡Quítate de ahí, güey! ¡Ahí está, güey! Hay que tumbar este cabrón, eh. Cuidado. Sí, cabrón, yo. En YouTube me encuentras como... Free Fire... No, es cierto. Ahorita se llama Donkey Kong 1. Porque... Para serte franco, hoy no iba a ser directo, pero... se filtró. Así se llama Donkey Kong 1. O sea, el Donkey Kong 1. Y el 1. Y aparece en mi directo. ¿Por qué? Ah, en Buya. En Buya. En Buya. Pon. Jin. J.I.M. Ouri. Ken. Y aparece. ¿Va para allá? Ahí está. Camara, chicos. Ah, revisite. ¿Pero quién revivió a esos cabrones? Bueno, vamos. Apúrense, chicos. Que si alguien nos trae... Alguien... Alguien si revivió a eso... A este... Alguien, su de su equipo. Ten cuidado, brody. Eso es todo. Aquí te puedes... Aquí te puedes medio expresar casi al 100. Ah, es a Katy. Gracias por la... Gracias por las fogotitas, Katy. Te lo agradezco mucho. Ahora estoy más que en llamas. Ya entré en calor. Ya estoy aquí en... Estoy como... Este volcán. ¿Cómo se llama el finche volcán que hizo erupción? No. Sí, yo lo que te digo que alguien... Yo creo que me encuentro... Nos distraíamos... ¿Cuántos tiempos de...? ¿50 segundos? Ay, no sé si... Yo creo que si nos esperamos... Te vamos a esperar tantito... Para que no digas que somos mala onda... Te vamos a esperar a que esta cosa... ¿Por qué no encontramos monedas, eh? ¿Dónde, güey? Ay, ay, vientos, vientos. Gracias. ¿Vientos, seis? Ya regresaste. Vamos, chicos. A la batalla. Que... Que si no se nos... ¡Chichiñol! Que si no se nos va la... ¡Che, bro! ¿De qué vas a estar allá, güey? Sí, cabrón. Siempre rebelde, güey. Siempre rebelde. Ah, no mames. Estás a 200 metros de acá, güey. ¿Quieres que vayamos corriendo hasta allá? ¿No se la transportemos? ¿Qué pedo? Sí, güey. ¡Ya, güey! Ah, ya va a empezar otra vez con sus mamadas de amigo a la vista, güey. Ah, qué pedo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. muy injusta te imaginas que hagan habilidad de teletransportación puedes llamar a tu equipo si estás sin problemas de sota la transporta contra ti cámara guardia íbamos contigo yo con mi chaleco nivel 1 aquí sin casco sin luz pero ahí voy a ayudarte voy ahí voy porque 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 confío en la familia cabrón este güey era el único 2 quien viene conmigo quien está conmigo este luis y donde están las aires está hasta allá vamos a 400 metros de allá apurarle y ser que te estáis perdiendo de la diversión necesito el grama de forma aquí vamos aquí ya estamos contigo y como a ver a los enemigos no veo a nadie metro le hace como siempre el troleador aquí tenemos al don broda a ver brody y nos encontramos aquí dúo dudo mucho que sería demasiado si no yo no creo que haya gente de transportación que otra habilidad lo pondríamos al juego de free fire hay güey tranquilo güey tranquilo luis ahí va luis 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 el ejemplo hay un monstruo hay pinche del luis es un monstruo no lo veo vámonos viste eso crack viste eso creo que seguir haciendo de gente guapa anda mames no pensé que esta mierda fuera a funcionar no manches vieron la jugada no manches ni ensayada lo hubiéramos hecho así camarón es el mojo de ajo allá va luis le iba con todo míralo nada más y ahí se va a ver dónde estás ahí vienes me sorprende que no hayas encontrado enemigos de ellas y puedo saber de dónde eres aquí tenemos gente 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 tenemos gente chicos espérate wey espérate no me das no me das no 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 son varios no nos hacías falta aquí y ser bueno todavía todavía tienes esperanza vamos a ver qué está haciendo ahí ser allá está ahí ser ese pinche bro dicen de la culpa son como 13 tranquilo bro tienes tienes todo el directo estudio pasó el duro el directo es ahora tuyo mira ahí estás ahí estás voltea la cámara y echarte una moto aunque sea así no 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 Eso es todo, bro Es la Kibbi Qué epicidad, eh Eh Ah, porque se brincó la muchacha La vecina, la esposa Del, no, bueno, sí La pareja del, aquí ¡Ay, vino alguien! Me agarra bajo presión Eso es todo, Eiser Pues a mí Soy, soy Jin, soy Jin A ver, si no quiero revivir Pues a mí Eso no se pregunta Ahí voy a revivirte A ver si no hay gente aquí, eh Ah, mira, ya regresó Ya regresó Luis Y para mí Jacob quedó solito Ah, güey, no, ten cuidado ya, Luis Que ya, ya estaban nosotros, güey Voy con, voy aquí, eh Vengo aquí, vengo aquí No me quiero volver a morir, señores Sark Uy Aquí hay gente, Luis Hay gente, Luis Hola, bestia Yo me largo de aquí Yo me largo de aquí Aquí hay una moneda De hecho Vamos a ver Luis Agua Luis Ah, no seas mamón Que me dio en la cabeza No, para que no Todo se derrumbó dentro de mí Eiser, yo confío en ti Creo que vas a matar a todos Ahí viene por mí A la madre Ese güey Otra vez ese cabrón Mátalo, mátalo Eso, mátalo, mátalo Ese güey fue el que me maté hace rato también Ya van dos veces que me matan No, mátalo ¿Sabes qué? Eiser Me caíste bien Te voy a agregar para Para futuros directos No, es que Sabes lo que me importa aquí es Que haya gente con micrófono Porque Luego yo hablo Y Luego los demás no hablan Y se siente re feo No, no hablan Les da pena Pero sí Ahí luego te agrego No es porque me caíste bien Sí, sí, sí No creo que llegues Pero Juega, juega Para que Quedes inmortalizado Mi mamá me compró Unas Quesadillas de sesos Y están riquísimas Con su salsita y su limón Uff No vas a llegar bro No manches Te va a bajar La zona No lo No lo Qué locura No te me voy a hacer Bueno Lo intenté hasta chicos Gracias Me quedó Luis Me quedó Luis Sin armas Pero yo Todos creemos En ti Luis Diles Porque eres Dile Porque te llaman El mocha cabeza No, no 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 Logrará La La Victoria Luis Yo creo en ti, Luis, yo creo en ti Y Uhhh Ese Luis, ese Luis Vete de aquí nini, nini, nini es mi gato qué es este cabrón eso es todo crack todo lo que él, todo lo que, así como juega él, yo le enseñé, excepto cuando se muera ay dios, si puede ganar, si voy voy, está el otro hierro con calma, con calma ahí está, no falta de allá arriba ten cuidado, ahí está, ahí sigue, ahí sigue yo creo en ti, yo creo en ti uy, se quiere corralar, eh, aguas ahí viene claro que sí, este, ese ojo 10, claro que sí, ahorita te invitamos, no me la creo, no me creo que ya, pues, que se haya hecho un bulla, eh, todo gracias a Icer que nos estuvo reviviendo y al final, pues, el poderoso Luis, con sus movimientos legendarios así que, claro, bro, puedes jugar ahorita con nosotros o yo le hago, este, a ver a ver, chicos, escuadra a ver, espérame uh, ¿dónde está Icer? aquí está vamos a añadir a amigo de Icer, ahí está, ya lo agregue, conste, yo se los prometí ahí está, sí lo agregue, ahí está, muy bien vale, chicos, este vamos a invitarlo otra vez, nada más porque me cayó bien el tipo ok, vamos a ver, código de equipo, a ver, de ojo ah, yo te tengo agregado, me tienes agregado vale, bro, si el directo sigue, por supuesto que puedes jugar con nosotros ah, ok, este ah, claro, pero, ¿qué tal si no juego más tarde? bueno, de hecho, ahorita ya estoy comiendo este juego del medio del directo qué bueno que no tengo cámara web eh, vamos a invitar a Luis, claro que sí y, bro, dice, nos fue vamos a invitar a El Sable, a ver si quiere jugar con nosotros mmm, no quiso jugar con nosotros Sable nos odia ok, código de equipo 2512 397 si tienes a quien invitar Luis o Icer adelante, son bienvenidos si no, en los próximos segundos jugamos en, vamos a dar 30 segundos no tiene nada de quien invitar no pasa nada, eh muy bien se acaba el tiempo, chicos y entró Scarlett L le mando un saludo desde mi casa, claro que sí y comenzamos no, la verdad yo, 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 yo dije estaba perdida la partida por todos lados, eh por todos lados yo dije, no, ya ya chafió esta partida pero todo por los poderes de Icer y Luis fue que ganamos nunca dudé de ellos jajaja ay, ya le, perdón no le di iniciar ah, se fue el Batman Batman, se fue Batman bueno ok, ok ah, caray espérate, espérate ahí ya falta jugadores listos muy bien, vamos a esperar chicos mientras sigo comiendo mis quesadillas un titulo engañoso no, bro me equivoqué ah, chingón ¿qué pasó? oye, Jin cuando le doy tu descripción aparece otro juego algo sabroso ah, chingón qué raro este qué raro este Shadow ok tenemos de compañeros a Luis Icer y Batwoman muy bien ay, caray ¿qué pasó, bro? caray ahí viene Luis donde quieras, papu yo confío en ti yo creo en ti se nos fue se nos fue la Batwoman eh vale pues ya donde quieran donde quieran vale vale chicos pues encontramos esa pared tiene el diseño de la casa de papel hubo el evento de la casa de papel Rafi pero y si yo gané varias cosas uy ya tenemos gente chicos ya tenemos gente muchísima gente muchísima gente cuento alrededor de 16 personas no, 12 personas aguas, 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 aguas vámonos mete uno ten cuidado nada Luis aquí aquí tengo otro aquí tengo aquí aquí enfrente tengo dos personas tengo gente conmigo me tomaron pero lo voy a dejar acá no maldición porque ya Luis también lo van a matar allá tengo arriba Franco siempre es que es imposible ahí tengo ahí tengo ahí hay a veces ten cuidado bro ten cuidado estando en el puente estando en el puente te dije te dije te dije que estaba en el puente lo que todavía falta ahí está tenemos a Luis Luis todavía nos queda esperanza de Luis no se preocupen Luis que está haciendo Luis también uy no lo distraigan muy grande que tiene gente tiene gente Luis confía en el Luis yo creo en él la chucha mejor no corre Luis es mi dolo wey a vengo a luís a hay a a a Y avisa por qué confío en Luis. Ahí vienen. No, Luis. Fue buena jugada, eh. Hubiera sido mucho, hubiera sido mucho. Claro que sí, a ver, ahora sí. Nos faltó esta, ¿cómo se llama? Nos faltó la gatita Killer. No me acuerdo cómo se llamaba. Ja, 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 ja. Pues mira, si nos dieron en la madre. Ja, 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 ja. Muy bien. Ey, Cel, ¿tienes alguien a quien invitar? Entra, dame. Ey. Mándame tu coma, parece la real que ya le vamos por, para ver cómo es. A ver, te mando, ajá, por este, mira. Por Buya me encuentras, a ver, espérate. Equipo. En Buya me encuentras y escribes la palabra Jin. Espacio. Ouri. Espacio. Ken. Ahí está, ¿no? Esa es una. Y sí me... Y en YouTube me encuentras... Pues casi igual. Ja, ja, ja. Bueno, si quieres encontrar directamente donde estamos haciendo el directo... A ver, espérate, 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 espérate. Me encuentras como... El directo se llama así ahorita. Ah, Chiron, ¿por qué Mequis? ¿Cuánto se llamaba Mequis? Ah, no sé por qué dice Mequis, pero bueno. Se llama así. A ver si encuentras ahorita el directo. Bueno, a ver, dice ahí, no me deje escribir, pero es... Ahí está. Ahí va. Ah, no escribe. No, no quiere. A ver, esta es la otra vez. K. O. N. Jajaja. 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 Ahí está. Así es como debería de aparecer. Y tiene al final uno, nada más. Donkey Kong. Uno. Así se llama. Es que te digo que este directo no estaba planeado. Se me activó el directo y... 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 Mira, ya estamos ahí. Ya apareció. O si no. No. Y si quieres en buscarme, me llama igualmente. Mi canal se llama igual que este. Se llama Gino Hurricane. O, si quieres encontrar un canal, algo más específico, puedes poner los siguientes. Espera. Manta. Aquí. O también puede ser para que me encuentres más fácil. Ahí está. Puedes encontrar. Puedes adoptar así. Mmm. Me están derrotando Free Fire. Caray. Ok. Ok. Entonces, este... Ya están listos. Va. Saludos a Aiser, a Tec... Tec... A Cristo y a Luis. Creo que sí. Nunca ganas la siguiente. Te mando invitación, va. Ya saben que ahorita... Pues ahorita... Saludos a Katy. Ahorita ya vamos la siguiente. Vamos a mandar ya códigos. Otra vez de... Equipo. Para que... La gente se une así. Incluyendo a Fox. También a ti Fox. Ejem. Aprendiendo de letría con Yinauriken. Así es, chicos. Oye, Luis. ¿Y dónde quedó tu hermano? Está junto a ti. Te está pegando, wey. Ya, wey. No le pegué. Ok. Pues aquí todo tranquilo. No... No pasó nada. Vamos a... Ahí estás. Teníamos que saber y... Editando un videíto. Bien, tus momomilla. Eso me agrada, eh. Banda... Esa hueá no era papalón. No es cierto, es. Pero cuando me la vayan a creer. Era... Era thinner. Van de hechas y manejador. Recuerden que soy vanizador y manejo materiales. Como el thinner. La resina. Cámara, eh. No, si... Queremos otro boya, eh. Queremos otro boya, eh. En este caso nos acompaña Acer como el líder de caída. El Cristo. Pues es... Aleluya. Ja, ja, ja. Y por último, Luis el Mocha Cabezas. Y su servilleta a Yinauriken, el que está narrando la historia. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno. Quiero mandarle un saludo a Dashi. A Katy. Gracias Katy. A Momomilla. A Ichigo. Y a todos aquellos valientes que están aquí conmigo. Muchas gracias. Un saludo. ¿Desde dónde papus? Desde mi casa. Oh yeah, nenes. Oh yeah. Ok. Ya tenemos gente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Ya tengo arma. Perfecto. Excelente. Vamos a seguir a mis compas. Si no los... Si no soy yo el primero en caer. No sé qué va a pasar. Si no, señores. Así es. Mi buen Dashi. Por ahí anda Dashi. El Dashi. El Dashi. Si no soy yo el primero en caer. No sé qué va a pasar. Una leyenda entre los corazones de la gente. Nunca gana de la siguiente. Pongo código. Ya te invito. Te invito a la siguiente. Nunca gano. Así es. Para que en el web. Vaya. Cielos. Tenga cuidado, chicos. No. No veo gente. ¿Mande? No. No. Todavía no tengo paredes. A ver dónde estás. Ahorita me las pasas. Ahorita me las pasas. Ahorita nos reunimos y me las pasas. Ahorita vamos a terminar de lutearnos. Tengo una cuadra. Tengo una cuadra. Tengo una cuadra acá. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, bueno. Mira, mira, mira lo que me encontré. Ay, güey. ¿Quién? ¿A dónde? ¡Papu! ¡Amigo! ¡No! ¿Tienes gente, papu? ¿Qué le pasó a Iser? No manches, no, no voy a... ¡No, Iser! Solamente lo dejamos un segundo, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se murió? Hombre, es ese. Ahorita, pero... Pues ya estoy aquí intentando buscar a los asesinos de... De Iser. Tengo... Ahí están. Me han encontrado... Ya han encontrado... A tus, este... A tus verdugos, Iser. ... Chicos, ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están tanto Luis como Cristo? Necesito su ayuda. Véngase para acá, chicos. no vienen voy a dejar que no es como si me fueran ahí vamos sin miedo al éxito cuidado chicos, está plagado a ver, pero de donde está ahí arriba, está ahí arriba, acuérdame Luis bueno, ¿qué se traen conmigo? ¿por qué? ¿por qué yo? digo, o sea, ni siquiera los estoy molestando yo nomás quería matar a otro tipo por allá ya acabé con otro ah, bueno, tienes de ese lado este, Cristo otro menos, por Dios ¿cuántas monedas tengo? me falta una moneda, alguien tiene una moneda para que revivamos a Icer ah, gracias, gracias Cristo ahorita lo revivimos, vamos a revivirlo ahí vamos a Icer ah, ya te revivieron crack si, iba a revivirte yo pero ya te revivió Luis dice, ok ya vamos ahí voy, ahí voy tranquilo Luis increíble que, ¿cuántos quedan? ya tenemos tus armas aquí papu me confío, ¿eh? porque si no, me van a tomar excelente, excelente vámonos de aquí voy a cuidar a Icer porque siempre que, si lo descuido me lo matan a Icer vamos a cuidarlo aquí, aquí hay cosas aquí hay cosas aquí hay, aquí hay arma escopeta no, no te lo hago también hay, allá adentro también debe de haber más cosas Luis espérate estamos aquí cuidando a este me dice que se lute ya ven tengo que cuidar a los chicos si no se nos mueren me dice ese bug sí, a mí también a mí me causó muchísimas gracias gatita sobre todo a ver, ahí vamos Luis a ver qué pasa crack platícame la historia qué pasó ah, iba corriendo ah, no, no es cierto si era o era mi imaginación aguas Luis ahí voy ahí voy con cuidado a la vez casi, casi matan a casi matan a Luis aquí hay más armas aquí hay más armas chicos quiero silenciador sí a quien se le escucha vale chicos aquí estamos jugando con el poderoso Cristo allá va a Eiser y por allá y dónde anda este Luis ah, míralo aquí está escondido qué pasa crack hola amigo qué pasó está quieto Luis vamos a encerrarlo no, no puedo no tengo luz vale ahorita hay que se safe él vamos a nosotros chicos vamos a seguir buscando gente les digo les digo que ustedes se pierden la diversión no, no creo además no fue con intel no fue intencional Dashi agente eso es todo ahí ser entonces seguí arrastrando aquí así que hay más gente santo Dios ahí va Cristo ahí va Cristo ahí va Cristo hay más gente abajo ahí hay más gente ay wey no, no, no conmigo no pibin si wey pero si les digo que no puede matar a gusto ay ahí viene por atrás como siempre por la espalda no se sabe en otra ahí viene ¿qué dice? no se sabe en otra estos cabrones nada más por la espalda pueden ten cuidado Cristo estamos viendo aquí ahí ser sus jugadas mamalochas jugadas hay ser hay ser hay ser hay ser sacan los el procesador gracias papu ahora sí perras ya llegué ya te voy cabralado no me los voy a tumbar ah ahí se donde quedó Luis para todo esto ya llegué chicos ¿qué pasó? estoy mamadísimo regresé chicos más débil que nunca pero yo regresé a caray a caray a caray fíjense pero a ver qué les pasa viejo pero no me dejan no aquí viene agua es Cristo ¿dónde quedó Luis? Luis mira es un milagro que Luis esté vivo pero también es una decepción porque ya ya se tardó vamos a confiar en Cristo vale ay güey a ver a ver chicos levanten las manos y crean en te que a Cristo 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 sí por eso Cristo es lo que dije y donde que y a Luis lo perdimos cracks lo perdimos lo siento Luis bueno llegó parece que llegó el momento de que Cristo brille uy acaba de que muerse Luis bueno ya no tienes gente tienes gente ya te vio no no eso a Luis no lo reviva no está en línea uy wey no te muevas que no te muevas que no te vean nomás tengo una pistola en serio viejo, vamos a ver estoy analizando opciones todos los mamones ese wey no me vea si, lo sé, nada más tengo una pistola aguas, 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 6-0 me está cuidando me está vigilando el de la casa de dos que dices no me deja avanzar tengo un chance para salir corriendo me voy a arriesgar ahorita no voy a ir ah, no mamen renuncio chicos no, muy bueno vamos a enviarse código de equipo porque aquí le prometí la partida acá tío a este, no alguien más le prometí ah, de ojo no, de ojo no tampoco alguien más me pide ayuda eso es todo muy bien chicos voy a crear una partida ahí va escuadra chicos claro que sí Katy, una respuesta a ver ahí vamos a invitar a Fox ahí está vamos a invitar a Fox código de equipo 29, 39, 35, 7 claro que sí pregúntame Katy para qué soy bueno ¿para una partida jugando por los retiviertos? no wey me va a doler y Fox Fox jugó con los niños porque se fue wey Fox ahí está mira ya lo invitamos eh, míralo llegó como todo un crack a ver invitamos a Acer bueno como tú siempre has jugado con computadora o hasta ahora eh, siempre he jugado en computadora este, Katy oye vamos a invitar a Acer sí, pues ya en la última partida les parece bien ok, tenemos a Acer y última hoy invito otra vez a Cristo muy bien eso es todo vamos a echar no es la Cristo Cristo Rey y se acabó punto ya aleluya jajajajajaja ok ya muy bien chicos vamos por la última partida vamos a hacer si a dos sacamos un boya y quiero darles muchas gracias y ya juegas super gracias Katy lo que pasa es que yo pasé por una gran historia la de los gatitos que anda con los gatitos yo los amo pero ahorita no este no es el momento jajajaja muy bien así te decía de hecho si quieres jugar en PC se empece es un poquito fácil de sus ventajas y de sus ventajas jugar en la pc por ejemplo pues bueno puedes jugar en grandote como yo y esta parte puedes hacer ciertos movimientos pero también tiene ciertas desventajas que en el celular yo no yo no tengo por ejemplo en el celular tiene una reacción hiper rapidísima yo no la tengo o de repente hay cositas tiene sus detalles este cat y pero si siempre jugaba empecé sin ponerle jugando empezador y está bueno porque antes lo jugaba en celular pero lo lo abandoné a la zona líder sin miedo al éxito papu sin miedo al éxito quien dijo miedo a poco alguien dijo miedo tenemos tenemos aquí el poder de cristo y acer el mejor procesador muy bien teniendo los chicos no se me vayan a morir a la primera y si se mueren escapen y 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 no le doy así quien sigue vivo, quien sigue vivo, sigue movimentado, los demás ahí vamos aquí tengo uno sí, 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 estoy viendo, es en el carro, en el carro, sí, lo vi, lo vi no sé, no se mueve, no sé, hay que rodearlo, nomás tengo unas cuantas no se mueve este cuate, lo está rodeando Fox sí, 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 este cuate, si nos está este, Agua, Agua Fox bajadísimo, eso lo tiene, este, Cristo, eso, eso es todo, vámonos ahora sí, quien tiene hambre acaso dijiste CBD, bueno, aunque, sí, 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 la quiero claro, claro, tengan cuidado chicos muy amable, muy amable acá, bueno, me voy a llevarle MP5 acá hay una mira por 4, bueno, me la llevo ahorita, te las doy ah, te la mira por 4, ahí está, amara chicos somos aquí, si la veo, te aviso muy, muy muy bien, pues esta es la partida donde nos la dejamos al final, al principio del juego, eh, la verdad, me encantó yo, yo siempre confío en mi equipo eso es todo muy bien vale chicos aquí estamos jugando con estos amigos el día de hoy muchas gracias a todos 30 cambios me gusta más la a ver ahí será otra vez a ver yo te vi yo te vi que querías tu momento de fama ven acá nos has tímido ven aquí hecha tu motel y eso es todo ya 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 te emocionas te emocionas todos los chicos a donde nos vamos pues yo creo para no lo sé vamos a estar allá donde están yo sigo yo chicos es imposible que hayamos vivido logrado sobrevivir acá pero nada es imposible si crecen si crecen en este en el legendario este cristo aquí vale chicos vamos ya lo estoy siguiendo yo lo estoy siguiendo ustedes yo voy aquí atrás atrás desde que a desea están reviviendo ya están reviviendo allá por ese este fox fox vamos a los nuevos fox emotivos emotivos vale chicos quien dijo eso el 4 tienes gente ahí el 4 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 no manches aquí vale 18 vanos las tortillas caos 18 vanos hoy 2 y y Cuidado chicos Vale, vamos chicos que aquí espantan de noche De antemano quiero darles muchas gracias a todos Y un saludo especial a este Acer y a Cristo Quien estuvieron en la partida, estuvieron increíbles Muchas gracias chicos de corazón Muchas gracias por andar en ese directo Les digo, no fue planeado la verdad Solamente fue imprevisto Se activó automáticamente mi directo Pero pues igual me divierto con ustedes Ya volviste a la... Ya papu ya, tranquilo, crack, tranquilo Tenemos enemigos Pero yo no le tengo miedo a nada Vamos aquí Aguas chicos, aguas chicos Ya lo tenemos aquí al frente Están aquí al frente chicos Cuidado Uy, también tienes gente allá El número 3 Ahí se activa, es una persona por ahí Sin albur Qué pasó crack, qué pasó, a quién le disparabas amigo Cuidado Cuidado Ahí voy Fox, ahí voy Fox No saben Ya casi, ya vamos a acabar el directo de Chalan Todo tranquilo Ya me da falta la despedida musical Y nos vamos La despedida musical Vale Vale Oh, están viviendo allá atrás Seisor En dirección 75 Ay, cabrón Ya pensé que estaba más lejos Acheram Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Está dentro de la casa Ajá Cuidado Fox Cuidado Fox Está dentro de la casa Está dentro de la casa Está arriba, está arriba Allí Ve por el Fox Es tuyo Achireon Si lo ma Lo mataste Fox Vámonos Chicos Vámonos Chicos Que también Tenemos zona Se retiró Se retiró Se retiró Se retiró Algunos Se va a ir por la orilla Se va a ir por la orilla Ahí voy atrás de ti Este Teca Teca Se va a ir por la orilla Se va a ir por la orilla Se está yendo por toda la orilla Toda la orillita ¿Cuánta energía tiene el cabrón? ¿Cuánto energía tiene el cabrón? A ver, que hago Me retiro contigo, me retiro contigo Fox Tengo monedas, déjame ver, ay, déjame, tengo monedas, estoy nervioso, estoy nervioso Así tengo para revivirlos, tengo para revivirlos Cubre este Fox, vamos a revivirlos, vamos a revivirlos Ya lo revivimos Ahí va, ahí va, ahí va Listo, listo para tu resurrección Perdón, papu, es que no puedo evitarlo No puedo evitarlo, es un chiste Vale, perdón Bien, vamos chicos Listo Ya lo estamos reviviendo Ya lo está reviviendo No, no es cierto, era broma Ahí voy Regresen chicos Regresen, regresen, ahí están Bienvenidos, bienvenidos Vamos a la batalla Tengan cuidado, eh, no les voy a caer la zona Estamos de modo de foco Vamos Ya voy, ya voy Correle Fox, correle Vamos, con que tengan armas ahí Ya lo hicimos, chicos Que se venga la victoria Que se venga la victoria Vamos por esas bullitas Uy Uy Los tumbes, los tumbes, los tumbes Aquí hay más armas Aquí hay más armas Oh, demonios Espérate, espérate Tiempo, tiempo Ahí está Ya Uf Necesitan luz Tengo aquí Aquí, aquí, aquí Tira dos, aquí Tira dos, aquí Hay otra luz Este cristal Ya Ya están reviviendo Aquí también abajo Miren Me equivoqué de arma Me equivoqué de arma ¿Cómo puedo ver Equivoqué de armas? Tenemos diez segundos Chicos Vámonos Vamos Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Aguas en frente de ti qué pasó, crack, ahí está adentro, está esperando ahí está, ¿quieres botiquines? vamos, vamos, vamos chicos, ya me huele a bulla aquí uy, wey, ¿qué te pasó? ¿quién? ahí viene, uy, que vamos a aventar la granada ahí viene la zona, ahí viene la zona, ahí va corriendo, ahí va corriendo atrás de nuevo, atrás de nuevo vámonos, bulla menés bulla vale chicos, pues quiero darles eso es todo, muchas gracias chicos, se las rifaron todos, muchísimas gracias por haber participado de este directo y nos vamos a despedir de la siguiente forma quiero darle un saludo muy especial a TSA también a Acer quien es chévere muchas gracias les doy yo mi buen Fox gracias a ti nos la rifamos ya es Semidashi quien siempre atento siempre va a estar aquí y el Alan folla vagabundos quien con mi cuenta quiere jugar Katy muchas gracias te agradezco de corazón espero espero volver a verte en otro directo ya mi buen Alex Hacker quien con la tóxica se fue y un saludo al Joker muchas gracias también les agradezco a Momo Milla a ese Rafi también y un saludo especial a Shadow Betamax se me cuidan todos hasta luego les digo yo y muchas gracias nuevamente a todos chicos los quiero yendo muchas gracias Cristo muchas gracias Cacer espero volver a verlos en otro directo no olviden directos de Free Fire viernes sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde en adelante se me cuidan mucho los quiero yendo bye bye y ustedes chicos también muchas gracias también les doy nos vemos en otro directo próximamente se me cuidan mucho hasta luego nos quiere Jim Riu y bienvenidos que bueno que les haya gustado este directo de improvisación la verdad no no estaba planeado para hacerlo de Free Fire pero creo que fue un error bastante acertado hasta luego chicos a ver vamos a ver estos comentarios finales en serio en serio que te pasa si te estoy cerrando ahí esta cosa ahí está ahí está muy bien Poto gracias Poto te puedo seducir ¿qué? Poto ese Poto está loco ¿por qué? este no es el directo jaja a ver prepárate para no te vayas si voy a ir a ver lo de la Legion War ahorita a ver de qué se trata Alan ya puedes jugar muchas gracias también a ti dice Katy buen cabeza pues si me la rifé ahí de repente buenas partidas la verdad si me dan chance uff ahorita vamos a ir a ver qué tranza con la Legion War se me cuidan mucho chicos los quieren entiendo